Hola amigos que tal están espero que estén todos muy bien bueno vamos a ver en este vídeo tutorial cómo agrandar un calzado que nos quede ajustado vamos a ocupar una botella de plástico de refresco de agua un globo en número 7 número 9 estas dos cosas lo vamos a llenar con agua y se van a meter a la hielera por dos días o se puede más pero bueno yo lo dejé dos días nada más que si lo dejan mucho tiempo hay que checar que el globo no esté muy lleno de agua para que no se expanda mucho y nos vaya a reventar el calzado puede llegar a suceder bueno aquí vemos que se metió el globo en la punta el globo no se llenó más allá de lo que marca el plástico entonces así lo deberían de hacer ustedes en la parte que molesta este no exceder el la cantidad de agua bueno y continuamos una vez que metí el globo que metí la botella amarré amarré con bastante fuerza lo que más se pudiera cerrar le hice doble nudo aquí y aparte aquí le puse cinta de aislar en esta parte a partir de aquí le puse cinta de aislar para que el globo de ahí no pasará dale para que no se les se les olvide como a mí ahorita este aquí lleva la cinta de aislar para que el globo se quede más tiempo donde debe de ser la función ya después de congelados como como agarraron la forma más amplia se se ensancharon aquí enfrente es donde le pusimos los globos como pueden ver como lo ensanchó este tenis me molesta esta parte de aquí arriba pero pues con este método quedan muy bien una vez ya que está así congelado que lo sacamos del congelador le vamos a meter aire caliente con secadora así como está hasta que sienta se sienta esta parte caliente o la parte que van a si es de plástico le meten calor para que para que como está expandido se le mete el calor y afloja más ahorita voy a proceder a quitarle ya los amarres para sacarle el globo y la botella de refresco que tiene adentro este método funciona muy muy bien es efectivo bueno aquí ya aquí ya lo estamos sacando cuesta algo de trabajo porque pues se expandió y aquí pueden ver cómo adoptó la forma de la punta aquí ya todo es hielo pero se aflojan vamos a hacer lo mismo con el otro este es el método que les comento muy bueno puede funcionar en cualquier tipo de tenis y este pues ahí les dejo ese vídeo muchachos muchachas jóvenes niños niñas bueno pues recuerden después de esto de haberle sacado me voy a avendar el pie me voy a avendar la punta del pie para ponérmelo y meterle calor ahorita les muestro cómo para que no nos quememos y este y siga aflojando un poquito más de todavía más de lo que nos dio con él con el método método del globo aquí se quedó el globo así porque lo metí pues lógico líquido la botella la metí igual con agua y este se metió por lo mismo que está líquido se metió hacia el globo adoptó la forma de la punta del tenis y pues ahí está ya están las las botellas con el globo donde estaba el globo les digo que adopta la forma de de la parte donde vamos a ponerlo claro que el globo no quede muy este lleno de agua para que con la presión se amolde bien el pie como les comento este nos ponemos la calceta calceta y entonces procedemos a ponernos pausa para ponérmelo bien bueno pues una vez que ya ya nos los pusimos entonces le vamos a aplicar calor con la secadora en la parte que molesta o la parte que nos aprieta en esa parte vamos a aplicar calor y así entre más tiempo le demos de calor con la venda que nos pusimos todavía se ensancha más y se afloja la parte que nos molesta en este caso pues este es este tipo de tenis se los muestro porque es muy efectivo si esto sí funciona está probado y pues se los dejo para que lo vean lo apliquen y se puedan poner esos tenis o zapatos que pues que les gustan tanto sale yo prefería hacerlo aquí porque pues me encantan estos tenis que tengo y es no los quise dejar no los quise no los quise no los quise no los quise